Y lo negro, que nunca tuvo un árbol, y cuando tuve uno, lo moché con la motosierra. Escobidú, bidú, 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 escobidú, bidú, 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 yo soy el vampiro negro, que nunca tuvo una bicicleta, y cuando tuve una, ¿Te desarmó? ¡Te desarmé! Toda la desarme, escobidú, bidú, 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 escobidú, bidú, 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 yo soy el vampiro negro, que nunca tuvo una guitarra, y cuando tuve una, ¿Qué pasó? ¡La quebré! Las cuerdas la arranqué y la quebré en el piso, y todos aplaudiendo. Escobidú, bidú, 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 escobidú, bidú, 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 más rápido. Escobidú, bidú, 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 escobidú, bidú, 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 Yo soy el vampiro negro que nunca tuvo platos y una cámara Y cuando tuve platos y una cámara Quebré los platos en la cabezona de alguien más y la cámara también Y aplaudiendo escubidú, bidú, 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 escubidú, bidú, 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 bidú Yo soy el vampiro negro que nunca tuvo Sombrero, comida y una camioneta Y cuando tuve sombrero, comida y una camioneta La comida me la comí ¿Qué más? El sombrero lo quemé Y la camioneta exploté La comida me la comí, el sombrero lo quemé y la camioneta explotó Escubidú, bidú, 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 escubidú, bidú, 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 bidú Silla, un celular y una mochila Y cuando tuve silla, celular y mochila La mochila se rompió No, el celular lo quebré, la mochila la rompí ¿Qué más? La silla la quebré La silla la quebré, el celular se me rompió y la mochila la quemé La rompí también Escubidú, bidú, 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 escubidú, bidú, 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 bidú Si quieren visitarme, les doy mi dirección Cementerio 13, tumba 22 Escovidu